Hola, buen día. Acá estoy preparando una torta y no puedo con mi genio y estoy relacionando esto que estoy haciendo con el tenis de mesa. Lo que quiero mostrar es cómo funciona el aprendizaje en el alto rendimiento y cómo funciona el aprendizaje en un principiante. Mi mano derecha sería un jugador de alto rendimiento. Mi mano izquierda sería un jugador principiante. Un jugador de alto rendimiento manejaría con calidad y con gran intensidad este movimiento, que sería el batido. ¿No? Fíjense en qué es. Veloz y más o menos parejo. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pero soy un jugador inicial, esa calidad de batido no me sale. ¿Ven? Me sale torpe. No, no, nada que ver con la muestra con la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de educar mi mano izquierda. Entonces, ¿cómo yo logro un mejor aprendizaje? Primero, haciéndolo suave. Suavecito. ¿Ven? Relajado. Y de esa manera voy incorporando una mejor información que si lo quiero hacer rápido y el movimiento sale torpe. Entonces, lo hago suavecito, relajado, manteniendo más o menos la forma que yo quiero. Bueno, ¿qué es lo que faltaría? Faltaría el tiempo que madura el aprendizaje. Entonces, si yo trabajo de esta manera, voy a aprender más rápido que si trabajo en forma intensa sin saber lo que tengo que hacer. Bueno, ¿y por qué relaciono esto con el aprendizaje? Porque la mayoría de los alumnos cuando quieren, están aprendiendo y son principiantes, quieren pegar con la misma intensidad que los jugadores avanzados y entrenan en esa forma. Y bueno, la sugerencia que les doy es que en el entrenamiento, en los iniciados, tiene que haber mucho trabajo de baja intensidad con buena coordinación. Así que bueno, espero que puedan aplicarlos en los entrenamientos. Gracias.